saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día derrota muy dolorosa hoy frente al fútbol barcelona 5-0 creo que todos esperábamos hoy o la mayoría a perder un partido donde además el base se podía proclamar campeón de liga ganando la sensación pues se ha consumido no de alguna manera se ha confirmado el barça está muy por encima del del real madrid y me gustaría pensar ahora iremos con el análisis de lo que hemos vivido hoy me gustaría pensar que toril va a ser capaz de digamos extraer mentalmente este partido a las chicas y a seguir con nuestra historia estamos en una situación prolífica en una racha muy buena de resultados haciendo las cosas muy bien y vaya esa tiene que ser la línea los partidos frontal frente al barça ahora vendrá la champions son otro contexto totalmente diferente y hay que asumirlos como tal y sacar una lectura independiente con respecto al resto de partidos frente al resto de equipos un barça que ha ganado una liga donde no ha competido con nadie enhorabuena de igual manera con nadie a nivel me refiero tiene el mérito que tiene ganar esta liga actualmente para el fútbol barcelona pero insisto igualmente enhorabuena al conjunto culé en cuanto al partido pues es que no hemos cumplido con distintos parámetros elementales a la hora de los giros sacar el balón de buscar apoyos en las posesiones en el robo y salida en buscar el espacio la espalda de la defensa adelantada del barça hemos sido incapaz hemos tenido varios elementos que no han marcado esas diferencias aslan y le llegan muy pocos balones este perdía muchas situaciones por el y casi que de hecho ha sido cambiada después de la primera parte señalada por su incapacidad para poder conectar juego pero no es poner el foco solo en una jugadora creo que es una cuestión más bien colectiva pero es verdad que hay futbolistas futbolistas que han sido digamos más marcadas si cabe por el devenir del del encuentro y luego diría que ha tenido el castillo era la única que parecía que podía hacer algo diferente con valor de hecho en la primera parte fue la única que tuvo una situación tras robo en presión del del real madrid y luego no hemos podido generar más situaciones ya con el partido muy perdido creo que los goles te hacen mucho daño mentalmente creo que con el 2-0 ya el equipo estaba bastante perdido luego la segunda mitad de un momento que hemos encontrado una situación como para meternos que parece que podíamos llegar pero nos costaba último pase última línea romperla la última línea del barça y luego defender sus centros laterales nos ha costado mucho físicamente son muy superiores tanto por el lado de la isla control fue como por el lado de torrejonia entana que entraba por ese por ese perfil con graham alexia apareció lo que ha parecido definitoria porque tiene un talento para el disparo para el golpeo luego la fortuna alguna jugada concreta pero bueno se ha merecido clarísimamente ganarnos y por y por goleada entonces es muy difícil que el real madrid a esa velocidad a ese ritmo con el cual ha competido hoy pueda hacerle algo de daño al barcelona porque ya llegaban a más situaciones los rechaces lo hablamos en el directo chicos todos los rechaces eran para el barça cuando el madrid iban a obras despejaban balones holga o kenti todos los balones eran prácticamente pérdida o recuperación de barcelona entonces es que la frecuencia con la que te atacaban era muy alta tenían muchos ataques y así es muy difícil pero bueno entiendo que es que tenemos las limitaciones y las armas que tenemos actualmente ya digo para mí ha tenido ha sido ha sido la mejor probablemente dentro del nivel pobre al final que ha podido dar el equipo mis ha tenido algunas intervenciones buenas también en defensa hemos sufrido mucho y va si van a yo creo que al margen de los goles en propia o todo esto han marcado un poquito el devenir también en el propio área también algunos errores mayúsculos que han podido tener y luego todavía ha intentado corregir pero es verdad que es que al equipo le faltan centrocampistas creo que frente al barça tienes que intentar generar una equidad en el centro del campo porque ellas con jenny por dentro alexia aitana patria y jaro ha estado espectacular golazo al margen es una pivote defensiva en teoría pero tiene mucho talento para mí de las mejores del barcelona en el día de hoy y luego map y león también demostrando el nivel de liderazgo que tiene en el centro de la defensa aunque no esté irene paredes mariona caliente y wimertes tampoco ha estado jugando pues el nivel es muy alto hemos sufrido la baja de claudia tornoza también no quiero poner excusas pero es verdad que claudia con respecto aureli casi que era un nivel pues muy diferente creo que el centro que hubiera sido claudia tere con maite o eso me hubiera gustado pensar frente al barcelona porque necesita gente técnicamente móvil que puedan mover el valor porque el barcelona te estresa al centro del campo enseguida te hace perder muchísimo lo que es el ritmo y la continuidad del juego creo que espero que el madrid ha sido muy discontinuo con la posesión de balón y eso no nos ha permitido poder llegar con un poquito más de fluidez no digo tener las mismas ocasiones del barcelona porque eso es casi utópico pero sin poder generar 34 situaciones más antes andrapaña pero no ha sido así toca más que reflexionar sobre todo pensar en que esto es un partido que no tiene que ver con respecto al resto del día hay que pensar que el atleti por ejemplo ha pinchado frente al rayo que estamos a cinco puntos del atlético de madrid que estamos ahí realmente y hay que seguir haciendo pues el trabajo que se iba haciendo con más o menos fútbol pero pero ese y luego es verdad que toris metió cambios yo creo que a esther la quitó por ejemplo para darle descanso al margen de que no ha estado bien esther gonzález que lo ha intentado pero no ha intentado mal como digo ya estado desatinada en acciones en pases ha decidido mal yo creo que a estrés al lado descanso y bueno vamos a ver ahora hay que pensar en la copa del rey de la reina hay que meter el focus en el partido frente al al levante y no sacar unas conclusiones están mayúsculas de lo que ha pasado hoy porque ya os digo lo de hoy es lo normal que nos va a pasar frente a barcelona y en champions vamos a caer eliminados también ahora mismo no podemos y menos a doble partidos encima y doble partido en la champions entonces este mes se sabía que iba a ser jodido iba a ser muy duro tenemos que quitarnos abstraernos mentalmente toril tiene que trabajar mucho eso me consta además que toril psicológicamente con el castilla en su momento hace años trabajaba mucho el aspecto mental con las chicas yo creo que también lo hace es un técnico que el aspecto psicológico lo sabe trabajar muy bien y a nivel psicológico y táctico hay que seguir trabajando con las jugadoras y físicamente pues el equipo compite como puede porque tenemos la velocidad que tenemos ellas tienen una velocidad tres escalones por encima tanto como sin balón a la hora de conducir y generar desbordes y desequilibrio y nosotros pues tenemos nuestra velocidad que no nos permite competir contra un barça actual creo que el partido no tiene más historia realmente no no tiene más historia así que nada no voy a enrollar más me gustaría leer vuestra opinión obviamente respecto al encuentro me gustaría que deis vuestra opinión seguro que hay detalles que me he pasado con un 5 a 0 han pasado muchas cosas pero así en modo conclusiones a título genérico creo que por aquí han pasado algunas de las varias claves opciones básicos de la derrota ante el barcelona y muy atentos al canal porque estaremos dando los partidos de las chicas copa de la reina liga así que campanita activa las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo venga vamos a ir anda a la madrid a ánimo y a intentar de verdad que este partido sea algo diferente e independiente con respecto al resto que está haciendo el equipo que creo que las cosas con sus limitaciones y con elementos a mejorar se están haciendo bastante bien